El precio del petróleo aumentó, pero como la Argentina tiene un esquema de precios diferenciales, esto no le impacta tanto y lo que está generando es que petroleras como el PF, como Panamérica y demás están reviendo su política de actividad y lo que tenemos por delante, concretamente para provincias patagónicas, es una baja muy fuerte de la actividad en los próximos tres meses. Ese es el escenario de Turismo que hay que tener en cuenta, por lo cual, sin un sindicalista de mucho peso como Guillermo Pereira, lo que está buscando es tratar de morijorar, tratar de minimizar el impacto de una crisis que se viene. Gracias, Nicolás. Importante saber lo que está pasando y también conocer de a poco esa recuperación que en el mundo podría tener el petróleo. También tendrán que recuperarse allí en el retiro espiritual de Chapado Malal, quienes están al frente del gobierno de la República Argentina. Y creo que una de las primeras medidas que tienen que tomar, prometerse, prometer en el retiro, en ese silencio que seguramente están buscando sus almas para encontrar el mejor camino, no mentir más. Porque una de las cosas abrumadoras de este gobierno es la capacidad que tiene para mentir. Esto tiene que ver con otras culpas en realidad. Si no estuvieran tan protegidos, si estuvieran más denunciados, si no hubiera tan pequeños sectores periodísticos que les dicen las cosas al gobierno tal como son, y no se dice ese blindaje que un sector muy comprometido con altísimos intereses, no alto por lo elevados que son, sino alto por lo numerosos, por lo cuantiosos que resultan, probablemente no estuvieran tan embagurnados de la mentira, de esa capa que los envuelve permanentemente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué este prólogo? Porque hay una más de las muchas que analizamos cada día en nuestro programa. Tiene que ver con el fútbol para todos. Esa gran injusticia de quitarle el fútbol para todos a millones de personas. Un dinero, lo podemos decir desde el cansancio, que se tiene que gastar por parte del Estado en las campañas contra el cólera, contra el SIDA, contra el mal de Chagas, contra la violencia de género. Bueno, todo eso se volcó al fútbol. No hubo necesidad de hacer ese gasto en otros lugares, en los medios de comunicación. Se hacía a través del fútbol. Este era el dinero, para que lo sepan. No es que había un dinero extra destinado al fútbol. Eran dinero que ya estaba, que ya se gastaba. Pero mintieron durante todos estos años, porque lo querían recuperar. Pasemos por alto lo que es la mentira del fútbol para todos en cuanto a los ataques que ha recibido. Vayamos a lo que ocurrió recientemente, cuando el gobierno, Mauricio Macri, Berrigracia, mintió una vez más con relación a que, como querían terminar con el fútbol para todos, lo tenían que justificar. Y decían que eran los dirigentes los que le pedían al gobierno. Ayer, Marcelo Tinelli, y lo captamos y lo mencionamos al toque, ya que estamos hablando de fútbol, al toque, Marcelo Tinelli dijo la verdad sobre de dónde procedía el pedido real para terminar con el fútbol para todos. No es algo que se puede solucionar muy rápidamente. Y tampoco tenemos que estar pensando que tenemos que estar corriendo contra el reloj, más allá de que hay una decisión del gobierno de terminar el contrato el 31 de diciembre. Pero, bueno, me parece que esa también es otra reunión que tenemos que tener, esta comisión de primera división, para ver en qué condiciones se termina un contrato con el gobierno. Entiendo que en su momento, a pedido del gobierno, se mandó una carta donde los clubes explicaban que si existía otra oferta no íbamos a tener más el fútbol para todos. Pero, bueno, en este marco donde todavía nos está terminando, o nos está costando terminar de cerrar una negociación antes del 31 de diciembre, me parece que estaría bueno negociar con el gobierno, a ver la manera en que se termina este contrato. Tinelli lo dice a la pasada, pero se firma en la frase, los clubes a pedido del gobierno, y ahí estaba la mentira. La que dijo Macri de esta manera. La que dijo Macri de esta manera. Bueno, por supuesto, entonces digo, pero lo bueno es que aprendimos, y que ahora entendemos que cuando es dar algo gratis, es porque hay gato encerrado. El fondo ya dijo que quiere que romper el contrato con nosotros, Fernando Marín se sentó y está sentándose con el fondo para ver cómo desarmamos esto. Sí, nunca tendría que haberse metido, porque hasta esto que ha ocurrido con el luchoso accidente, y pensar que el fútbol intervenido por el gobierno de Macri en la Argentina, contrató el mismo avión, nada más que pone los pelos de punta.